¿Quién tiene de compañero? El espíritu marino, tú, la niña de la curva Me voy a ir aquí abajo a la niña de la curva, eh Te voy a ir con la niña de la curva, tú Que está muerta la niña de la curva Sí, sí, además que está muerta, eh Está muerta, muerta, muerta Aparecen las curvas, de hecho Ya ves Vamos, Sales, eh Tenemos que pasar los estos de la muerte Ya está hecho, vamos, vamos Está hecho, está hecho Yo me lo conozco esto, eh Ah, se lo conoce lo de esto Se dio picuda ¡Hostia! ¡Ales, no! ¡Ales! ¡Estás ensangrentado y volando! ¿Farga, dónde está? ¡Es un misterio! ¡Sí! ¡Es un misterio! ¡Es un misterio, la naturaleza! ¡Vale, sigue! ¡El ar es tú! ¡El sarcaíto en sangre y va por el aire! ¡¿Qué eres tú?! ¡No es que risa, Farga! ¿Dónde está? ¡Tío, no puedo moverme! ¡Madre mía! ¡Oh, he pasado! ¡No! ¡No! ¡Estoy volando y bailo! ¡Estoy volando y bailo! ¡Pero si lo había pasado ya! Lo había pasado ¡Eso es muy falso, eh! ¡Ya lo había pasado, tío! ¡Este lo va! ¡Madre mía, hijo! ¡A ver, por favor! ¡Los molinos no valen! ¡Los molinos de viento no valen, eh! ¡Los molinos no valen! ¡Eh, eh, eh! ¡El Fargan tú ha volado como! ¡Uy, se ha quedado en el aire, tú! ¡Parecía Jesucristo! ¡Tor superestar! ¡A ver, a ver! ¡Yo tengo C4! ¿Vosotros tenéis C4? ¡Tenemos de todo! ¡Porque te ha puesto todas las armas! ¡Qué va! ¡Como que no! ¡Venga, va, eh! ¡Ahora me voy a tirar todo! ¡Pero me voy a pasar todo a las chavales! ¡Ah, confío en ti, eh! ¡Gracias! ¡Ah, por fin! ¡Para, Wiki, eh! ¡Te voy a tirar un C4, va! ¡Sí, no te lo permito! ¡Tiene gente! ¡Ah, eh! ¡Ha ido más! ¡Pero vamos a tirar esto! ¡Si esto no hace nada! ¡Mira, estate atento tú! ¡Ya verás que vuelo! ¡Hostia! ¡Oh, iba! ¡Y vuelo! ¡Hue estirado! ¡Hostia! ¡Cuidado, Wiki! ¡Adiós! ¿Dónde está? A ver... Yo estoy tirando todo ya, por si acaso. ¡Pero fíjate en el camión! ¡No! ¡Ah, Wiki! ¡Tranquilo, Wiki! ¡No pasa nada, Wiki! ¡Wiki se ha suicidado! ¡Se ha suicidado! ¿Has visto lo que me han hecho? ¡Para, ¿Has pasas tu papas? Escucha, yo pensaba que sobrevivías, ¿eh? Te había tirado para atrás al principio. Sí, me he tirado para atrás, pero... Que me ha rematado la otra, tú. Me ha hecho un recado, tú. ¡Wa chao, wa chao! Un John Cena te ha hecho, tú. ¡Wa chao, wa chao! ¡Chao! ¡Madre mía, tú! Bueno, vale, venga, ¿eh? Nos están tocando los huevos los molinos, ¿eh? Te lo digo así, ¿eh? Se acabaron ya tanta tontería, ¿eh? A ver, a ver... No, no, es que risa, Fargan. Fargan, te va a pegar un tiro, ha dicho. No, 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 sí. A ver, Wiki, ya lo tenemos bastante difícil con los molinitos de los huevos. No, no, sí. Ahora falta ni que te los pegue el tiro, yo creo. Ya vamos, Alex, ¿eh? Confío en ti. Hostia, tú, no me lo esperaba eso, tú. No me lo esperaba eso, no te voy a cañar, ¿eh? Falta tú el canto en duro, joder. ¡Ha chao, hua chao, hua chao! ¡Falta, sin pensártelo! ¡Hala, ya he tirado aquí todo! ¡Hostia! ¡No, no bajes, va! ¡Uh! ¡Ah, por culo, ya he tirado esto ya, eh, que irá bien, eh, esto. ¡Hala, se ha tirado por allí, ya! ¡Corre, corre! ¡Ah, he pasado, he pasado! ¡Ah, bueno, ya, bueno! ¡Uy, pero ya, que... ¡Que no muere! ¡Hostia! ¡Hala, toma, toma, tijoputa! ¡Está tirado, está tirado, Alex! ¡No, no, a mí no! ¡Esperame, espérame, espérame! ¡Corre, corre! ¡No puedo ya! ¡Hala, mira, tú! ¡Hala! ¡Toma, cabrón! ¡Pero, Alex! Estoy tirando todo, todo lo que hay, tú. Tranquilo, Alex. ¡Te veo caer, te veo caer! ¡Hostia, estoy rebotando! ¡La rebotada, tú! ¡Hala, mira, mira, mira! ¡He caído por la taza del váter, tú! ¡Escucha! ¡Escucha, Alex! Esto, esto es... Esto es lo que hay que pasar. Hay que conseguirlo, eh. ¿Pero este ludo es abajo? ¡Corre, Alex! ¡Vale, vale, vale! ¡Me la juego! ¡No pases despacio, desgraciado! ¡Vale, fue la otra vez, tío! ¡Me ha dado otra vez, tío! ¡Me ha dado otra vez, tío! ¡Sí, es que se pone a saltar despacio! Tienes que coger carrerilla, ahí, tú. ¡Vamos, hazle! Estoy corriendo, estoy en el final del mapa, ya pesado. ¡Hale, lo tienes ya, eh! Estoy ganado, ya. ¡Uf! Está ganado eso, eh. ¡Madre mía, pero has visto todo lo que hay aquí! Tiro todo esto, porque es que no veo nada, tú. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Chao, guau, chao! ¡Cuidado, hola! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo estoy tirando de todo, tú! ¡Hostia, el burlaco! ¡El burlaco! ¿Pero dónde, coño, está el tío este? ¡Mirale! ¿Pero dónde está? Ah, es que ya no le ves. ¡Hola! ¡Hostia, tú! ¡¿Qué haces, Alex?! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Mira, tú! ¡Pero, Alex, tío! ¡Oye, qué tal, tú! Alex, tío, lo tenías hecho, tío. ¿Pero qué me ha pegado una hostia eso, tú? Lo tenías hecho, tío. ¡Joder! ¡Es jodida! ¡Molinos, eh! ¡Pero si es que son los molinos, eh! ¡No hay otra cosa, tío! ¡No hay otra cosa más que los molinos, tío! ¡Te juro por mi vida que no me ha dado otra cosa que no sean los molinos! ¡Sí, sí, no! ¡Increíble! El burlaco de Arron está, tú. El burlaco de Arron, tú. A ver, Wiki, ¿cuánto tarda en hacer la volada? ¡Pues yo le he metido en hacer la volada! ¡Ah! ¡La volada! ¡La volada! ¡3 segundos, a lo mejor! ¡Va, Wiki, va! ¡Va, chicos! ¡Confiar en mí! ¡Ya, confiamos, eh! ¡A ver, aquí los T4 para ir! ¡Los T4! ¡A ver, yo voy a tirar esto! ¡Oh! ¡Hostia, Wiki! ¡Ya está! ¡Ya está, Wiki, ya está! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ha estado bien, Wiki! ¡Ha sido la hostia, tú! ¡Like, y suscribe! ¡Suscribe! ¡Suscribiros en mi Instagram, Twitter y Facebook! ¡Apidea, Wiki! ¡Apidea, Wiki! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo entero! ¡Para el mundo entero, primo! ¡Vale, mira, tú estás imposible, te lo digo! ¡No pasa del primer molino! ¡Que va, que va, que va! ¡Es tu archienemigo el molino, eh! ¡No! ¡No quiero el molino! ¡Vale, ese! ¡Va, va! ¡A ver si conseguimos llegar como hemos hecho ahora, eh! ¡Es que sí, creo que sí, eh! ¡Yo tengo que pasar esa que va lento, tío! ¡Que lo hace lento! ¡No, pero tienes que coger carril y dar al cuadrado! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo yo cogido ya! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, que viene el bus! ¡Escolar! ¡El bus! ¡El bus! ¡Sí, Alex, tú! Yo creo que también hay que ir a mí. ¡Hasta aquí! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Nada, nada! Estoy bailando en el aire. ¡Vale, cómo va! ¡Escarga tú! ¡Que me da otro molino, tú! ¡Escarga tú! ¡Joder, el farga! ¡Escarga tú! 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 Yo voy con ello, voy con ello. Lo llevas, lo llevas. Llevas el suaje. ¡Hasta la puta! Que va a pasar todo, tú. ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Métete, métete! ¡Métete debajo! ¡Que va! Yo creo que no, ¿eh? ¡Que sí, que sí! ¡Que lo he hecho yo las otras veces! ¡Por esto están los C4, yo creo! ¿Qué pasa? ¡¿Qué haces?! ¡Esto no vale, tú! ¡Sí, por eso están los C4! ¡Flipao! ¡Sacrifico! ¡Sacrifico! ¿Qué dices? No, no lo sacrifique, güey. No lo sacrifique. No lo sacrifique a nadie, ¿eh? ¡Sacrificio! ¡Ahí, Alex! ¡Cayendo! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Mira, Farga, tienes que hacer esto. El cartel. El cartel, tú. ¿Qué haces? Me derrota, ¿eh? ¡Salta! ¿Ves? Buena, 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 buena. Increíble. Llevo el flow, llevo el flow. ¡Va, va, va, va! Vale, estoy todo atrás. Me está tirando todo lo que tengo atrás. Lo lleva el Alex, ¿eh? Lo lleva, ¿eh? Lo lleva, yo voy con el flow. Madre mía. ¡Joder, hijo! Bueno, subo. A ver, va, Madrid también. ¡Va, va! A ver. ¡Dios! ¡Vamooos! No se le cae nada, tío. ¡Dios! ¡Dios! Es que ya no tienes visión ahí, ya. ¡Oh! ¡Dios! Madre mía, Alex, ¿qué cojones haces, tío? ¿Pero dónde está? Es que tú no le ves ya. Tú no tienes visibilidad desde ahí, ya. Es que haces lo... Intuición. Tiene que ser plena intuición. Tiene que ser plena intuición, si no tengo nada para dispararte, es que le pate. Vamos, Alex, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ahí! Perfecto, Alex. Perfecto. Lo tienes hecho, ¿eh? Puff. Hijo puta. ¡Ah, hijo puta! A ver, ¿qué es esto? ¡No! ¡Buenísima! ¡Uy, la Virgen! ¡Buenísima, buenísima! ¡Lo has esquivado! ¡Madre mía! ¡Vamos, que ha llegado! ¡Epa, epa! ¡Ha llegado, tú! ¡Ha llegado! ¡Coge el tanque! ¡Wikki! No te voy a matar. No. No, no, no te voy a matar. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no te voy a matar, Wikki. ¡Ah! ¡Que se cae! ¡Pero dónde va! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Pero qué haces, Alex, por favor! ¡Chuto! ¡Me he dado la vuelta! Espérate, que pueden matarle desde ahí. Pueden matarle. Voy a matarle a él. ¡Me da la vuelta al tanque, hijo mío! ¡Ja! ¡Hostia! ¡Ahí, métete, métete! ¡Me he matado, guacho! Si se ha vuelto en la zona, voy a ganar yo. Menos mal que el Wikki no sabe lo de ayer, tú. ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia! ¡Watch out, watch out! Tienes que tirarle por debajo, dale por debajo, que le matas también. Pues dale. Se te va a ganar el tiempo, Alex. ¡Dale por el suelo, que le matas también! ¡Ah, qué risa tú! ¿En qué zona estás tú? ¡No lo sé! ¡Por el final! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Pero dale por la esquina al final! ¡Por el final! ¡Por la otra! ¡Por la otra! ¡Pero no! ¡Por la otra de allí del final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puncho corno! ¡Te ha faltado muy poco, eh! ¡Wikki para ganar, eh! ¡Dale, chaval! Bueno, porque no sabía lo de ayer, eh. Si no, me tenía que sacrificar el Wikki. ¡Ya es! ¡Eh, Fargan, te acuerdas! No lo he dicho porque es otra partida. ¡Han hecho otra trampa! ¡Toda sucia! ¡No! ¡No, no! ¡No era trampa! ¡Dale, Wikki! ¡Ah, no sé qué tonto! Vale, Alex, eh. Creo que si ganamos esta, ganamos, eh. Sí, sí. Está clarísimo. Tranquilo, me vas a agarrar. Espera, Teresa. ¿Sacrificamos antes de que le dé el molino o no? ¡Ah, tonto! Pues es que no nos falta ni que me dispara ahí. Mira, mira que rápido se acaba esto. Mira, atento, eh. ¡Hostia, no! Ahora no me ha dado. ¡Bien, Wikki! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, que lo lleva! ¡Lo lleva así! ¡Ahí vale, Wikki! ¡Espera, espera! ¡Que caigo bien! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Que ha caído! ¡Que ha caído! ¡Que ha caído encima, tú! ¡Que ha caído encima! ¡Tócate los huevos, chaval! ¡Adiós! ¡Estoy vivo, tú! ¡No me lo creo, tío! ¡Ha saltado y ha caído! ¡Ha vuelto a caer al circuito, tío! ¿Qué has visto, chaval? ¡Mira, mira! ¡Ala! ¡Hice hace cuatro, chaval! ¡Como tú, normal! ¡Habé, tengo que tirar por aquí por el retrete! ¡Pero me voy a esperar un tiro, eh! ¡El retrete, no me tengo que tirar! ¡Aaah! ¡El retrete, el retrete de la muerte! ¡No me lo puedo creer! ¡Me apuesto lo que crees que no pasa ese molino, tú! ¿Este molino va? ¿A ver? ¡Qué risa! ¡Eh! ¡Buena! ¡Ah, WIKI! ¡Ah, WIKI! ¡Ah, WIKI! ¡Mierda, tío! ¡Pero cómo lo ha pasado, tío! ¡Qué cojones está haciendo el WIKI, tío! ¡What's out, what's out! ¡Oy, oye, oye, oye! ¡La has rinado, eh! ¡Es increíble esto, eh! ¡Pero dónde es! ¡Que hay que tirar ahora! ¡Que ya no veo, eh! ¡El camión, el camión! ¡Ostras! ¡El morlaco! ¡El morlaco! ¡Ale, no se podía disparar a lo este, eh! ¡Te lo recuerdo! ¡No se me dispara nada, flipa! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que lo ha hecho eso! ¡Que nos cae encima, tú! ¡Ale, que nos cae encima el camión, tú! ¡Vale, vale! ¡Oh, no! ¡Qué chaval! ¡Que se me cae un coche encima! ¡La que estamos liando! ¡Que tú, Fargan! ¡No tienes aquí, ¿eh? ¡Bueno, tú! ¡Me voy a caer aquí! ¡Tienes ahí otro, eh! ¡WIKI, cuidado! ¡Oh! ¡Pero dispara nada a eso, Ale! ¡Pero tú no sabes disparar, Fargan! ¡Me he quedado sin! ¡Es que me he quedado sin munición justo, tío! ¡What! ¡Hostia! ¡Lo ha cogido! ¡Ale, lo ha cogido, tío! ¡Lo ha chau! ¡Lo ha cogido, Ale, tío! ¡Tío, el Wiki, en serio! ¡Es el tío con más suerte del mundo, tío! ¡Joder! ¡He volado, esto! ¡Es el único al que le da el aspa! ¡Y se queda otra vez, caído otra vez en el mismo sitio! ¡Es que no te veo, Ale, no te veo! ¡Que haces! ¡Yo me he suicido, me he suicido! ¡Vale! ¡Pero he volado! ¡Anda por el aire! ¡Y he caído! ¡He caído vivo, tú! ¡No se lo cree ni él! ¡No, no, no! ¡Increíble, increíble! ¡Echa una kilena, la Wiki, odio! ¡No sé qué! ¡No la voy a echar! ¡Echa una kilena, porque vamos! ¡La hostia! ¡Los Euro millones, echa! ¡Que te tocan más! ¡Que te tocan! ¡Hostia, chaval! ¡Le da el molino! ¡Y anda por el aire! ¡Y cae otra vez encima, chaval! ¡Eso a ti, Falgan, no te va a pasar en la vida! ¡En la vida, en la vida! ¡Eso no solo le pasa al Wiki, tío! ¡Tiene una flor en el culo, el cabrón! ¡Ah, sí! ¡Un totem, tú, en el cuello! ¡Soy Jesucristo, eh! ¡Te lo digo! ¡Sí, sí! ¡Increíble, eh! ¡Increíble, increíble! ¡Madre mía, tú! ¡Soy Jesucristo y la Virgen María en una misma persona, tío! ¡Joder! ¡O más, eh! ¡O más! ¡Vale, vamos! ¡A vos sales, eh! ¡Va, Falgan! ¡Confiamos en nosotros! ¡Si llegamos, ganamos, eh! ¡Confiamos en nosotros! ¡Confiadlo tú, eh! ¡Si llegamos, ganamos, eh! ¿Esto no cae o qué? ¡Ale, voy a tirar! ¡Qué haces, Alex! ¡Y ese saltito, Alex! ¡Que ha tocado! ¡¿Habes ya?! ¡Y ese saltito, Alex! ¡Que te ha quedado ahí, y eso! ¡Vale, dale! ¡Vale, haz que risa, tú! ¡A ver, por aquí, ¿dónde se va? ¡A ver, espérate! ¡Por arriba, por arriba! ¡Va, voy a ir por abajo, yo! ¡Que abajo! ¡Uy! ¡Cuidado, esto! ¡Uy, dale! ¡Ale, cuidado! ¡Adiós, Alex! ¡Venga! ¿Qué hace? ¿Qué hace mi personaje, tío? ¡Ale, voy! ¡Dos, tres! ¡Ale, el basa! ¡Has tirado un coche de una hostia, tú! ¡Has tirado un coche! ¡Mucho mal, esto! ¡Aferrae! ¡Uy! ¡Espartaco! ¡Hostia! ¡Me ha faltado poco! ¡No te voy a engañar! ¡Oh! ¡Sigue, chip! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenga, tenga, tenga, tenga! ¡No, no, no! ¡No te atreguéis! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora no puedo, eh! ¡Sí, por ahí! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Estáis parando al coche, tú! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Wiki, eh! ¡Que no, que no! ¡Wiki! ¡Sí, te has transposido, eh! ¡Pero estoy disparando! ¡Pero has transposido! ¡Ay, que está... ¡Ha unido el blaster, tú! ¡Ha unido el blaster, tú! ¡No, se ha silenciado! ¡Oh! ¡O sea, venga, nos caemos! ¡Eh! ¡Rebote en la segunda! ¡Ahí, perfecto! ¡Se formó la usa, eh! ¡Vale, Ares! ¡Aquí hay que hacer la del salto, dices, ¿no? ¡Uuuh! ¡Partaco! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Venga, yo! ¡Ah! ¡Pues ya está! ¡Alucino, tío! ¡Alucino, tío! ¡Alucino! ¡He hecho lo que me has dicho! ¡Correr y saltar! ¡Correr y saltar!